Buenas tardes, mi nombre es Isabel Galindo Abradelo y junto con mi directora de tesis, la doctora María Pilar Egea Romero, hemos llevado a cabo un estudio cualitativo sobre el síndrome de burnout en profesores universitarios. El síndrome de burnout fue descrito por primera vez por Heber Fredenbauer en 1974 e indicó que estaba compuesto por tres factores fundamentales. Por un lado, la despersonalización, donde el trabajador sufre un entumecimiento emocional que le impide sentir tanto emociones agradables como desagradables. Por otro lado, la desrealización, donde la persona se plantea realizar un alto volumen de tareas que es incapaz de llevar a cabo lo que le genera malestar y la aparición de ese tercer factor, que es cansancio tanto emocional como físico. A pesar de que todas las profesiones, todos los trabajadores pueden padecer este síndrome, se ha observado mayor afección en personas que trabajan con y para otras personas. En especial los profesores, es una de las profesiones más afectadas, junto con otras como los policías o los médicos. A pesar de esto, hay pocos estudios con profesores universitarios, puesto que se han centrado en otros niveles educativos, como el escolar. Como novedad, se observa que el síndrome de burnout ha sido reconocido como una enfermedad relacionada con el trabajo en el manual de clasificación internacional de las enfermedades, el CIE 11. Y en Europa, el 50% de las bajas laborales están relacionadas con salud mental, con estrés, con ansiedad, con depresión. Y uno de cada diez trabajadores lo padecen, según la Organización Internacional de los Trabajadores. El objetivo, por tanto, de esta investigación es el de observar desde un punto de vista cualitativo los principales factores que afectan a la aparición del burnout en profesores universitarios, a través de la propia experiencia de ellos. Por tanto, se ha llevado a cabo un estudio cualitativo de carácter fenomenológico, que consistía en una entrevista individual semiestructurada, 25 profesores de una universidad privada. En esta entrevista se realizan preguntas acerca de los factores que generan malestar dentro del trabajo, pero también dando la libertad para que los profesores pudiesen hacer comentarios o introducir nuevos factores que no habían sido estudiados previamente, pero a ellos sí que les afectaba a nivel laboral. Por supuesto, se comentó en todo momento la confidencialidad de la prueba. Entre los participantes, el 52% eran mujeres y el 48% varones, con edades comprendidas entre los 35 y los 63 años. En cuanto al estado civil, el 80% son casados, el 12% solteros y el 9% divorciados. El 100% de los participantes contaba con un contrato indefinido y con una experiencia laboral de entre 7 y 35 años. En cuanto a la categoría laboral, el 16% al catedrático, el 24% titular, el 48% adjunto, el 4% ayudante doctor y el 8% ayudante. En cuanto a los resultados obtenidos, se observa que una de las principales fuentes de estrés es la carga de trabajo. Los profesores perciben que tienen mucho volumen de trabajo, especialmente a final de curso, donde además de las tareas de docencia y de investigación, se suman las tareas administrativas que deben dejar finalizadas antes de pasar al nuevo curso. Esto está directamente relacionado con la delimitación de funciones que indican que es mejorable y además, debido a las características propias de la profesión, muchos profesores no tienen un horario fijo establecido, lo que supone a veces la prolongación de esa jornada laboral, tanto llevándose el trabajo a casa como pasando más horas en la universidad para poder finalizar todas las tareas. Otra de las principales fuentes de estrés es la motivación de los alumnos. Los profesores coinciden en que a lo largo de los años han ido observando una desmotivación por parte de estos asociada también a una percepción de inmadurez, pero en ocasiones se atribuyen a ellos mismos esa falta de motivación generando malestar y buscando nuevas formas para dar clase, lo que genera, pues como decíamos antes, mayor carga de trabajo. Además, por otro lado, la relación con los superiores indican que es buena, que pueden expresar sus quejas, pero muchas veces no son tenidas en cuenta e indican que esta comunicación puede ser mejorable, especialmente no tanto con los superiores directos, sino con otros cargos más altos en la universidad. En cuanto al malestar físico, las principales dolencias son cefaleas, dolores de estómago, problemas en la piel, que en ocasiones les cuesta relacionar con el estrés, pero sí que al acudir por ejemplo al médico o algún profesional incluso les han llegado a indicar la necesidad de tener una baja laboral, que en muchas ocasiones esta recomendación ha sido rechazada por los mismos profesores. En cuanto a la percepción de apoyo, sobre todo en el entorno familiar, los profesores indican que no suelen comentar sus problemas en casa debido a la sensación de que no van a ser entendidos, lo que supone esa falta de descarga emocional que puede producir mayor riesgo de padecer burnout, porque esa sensación de estrés no es compartida. En cuanto al reconocimiento del trabajo, indican que no perciben que su trabajo esté muy reconocido tanto por los superiores como a nivel general dentro de la universidad, lo que también les genera malestar. Y como vías para eliminar el estrés, la mayoría coinciden en que realiza deporte, pero también asociado a esa ausencia de horario fijo y esa prolongación de la jornada laboral, muchas veces no cuentan con el tiempo necesario para llevarlo a cabo y no se produce esa desconexión necesaria para evitar ese estrés constante producido por el trabajo. Por último, otro de los factores comentados como fuente de estrés es la disconformidad con el sistema de promoción y con el reconocimiento. El hecho de necesitar, por ejemplo, investigar para promocionar y la ausencia de tiempo para llevarlo a cabo por el alto volumen de tareas que tienen que realizar les produce malestar y también puede influir en la aparición de este síndrome. También, y a pesar de lo observado en investigaciones previas, se han obtenido factores positivos ligados a la actividad laboral. En un principio, la relación con los alumnos podría ser un factor estresante o que pudiese desencadenar burnout, pero en este caso se ha observado que los profesores indican que esta profesión es muy vocacional y una de las cosas que más valoran es precisamente eso, la relación con los alumnos, con la que coinciden que se iban muy bien con ellos, a pesar de, pues lo he comentado anteriormente de la percepción de falta de madurez o desmotivación. Ocurre también lo mismo con la relación con compañeros, quienes indican que se llevan muy bien y así como ellos se muestran dispuestos a ayudar, siempre que han necesitado ayuda por parte de los compañeros la han obtenido. Y en cuanto a la experiencia laboral, también que en otros estudios ha estado relacionada con una desmotivación o con falta de ilusión, indican que más bien ha sido una ayuda para afrontar diferentes situaciones que podían desencadenar estrés y por el hecho de llevar esos años trabajando y esa experiencia la han podido solucionar de una forma óptima. Por lo tanto, bueno, los resultados obtenidos, la mayoría son apoyados por investigaciones previas. Se pueden establecer dos tipos de causas, los propios de la universidad y los que son un poco más a nivel nacional dentro del profesorado universitario. Como os ha comentado anteriormente, la carga laboral, la delimitación de funciones, la prolongación del horario de trabajo, la falta de madurez de los alumnos, la falta de desconexión, son una fuente de estrés a nivel laboral. Así como en la parte positiva se observa la relación con compañeros, con los estudiantes y la experiencia. Cabe destacar también el escaso número de estudios cualitativos y la necesidad de continuar investigando en este tema. Por último, se propone una intervención tanto a nivel organizacional como individual, siendo la organizacional a nivel de empresa, es decir, con la universidad, proponiendo una mejora en la delimitación de funciones, formando a los profesores, aportándoles herramientas para poder afrontar situaciones específicas tanto con los alumnos como con ellos mismos o con sus compañeros, dotando de recursos especializados y mejorando la comunicación tanto entre los compañeros, entre los profesores como con los superiores. A nivel individual se podría trabajar técnicas para optimizar los recursos, trabajar la asertividad, técnicas de relajación para desconectar del trabajo, la comunicación, identificar factores que puedan provocar malestar físico y evitarlo para no llegar a padecer este síndrome. Esto es todo y muchas gracias.